Buenos días. Durante la noche y la madrugada, Beryl continuó transitando rápidamente sobre el mar Caribe Central. Como se había previsto, ha ido perdiendo ligeramente en intensidad, aunque se mantiene como un intenso huracán, categoría 4 en la escala Zafir-Cinso. Sus vientos máximos sostenidos son de 230 kilómetros por hora con rachas superiores y aunque en las últimas horas ha disminuido ligeramente su velocidad de traslación, lo continúa siendo bastante rápido, unos 31 kilómetros por hora con un movimiento hacia el oeste-noroeste. Este tránsito durante la madrugada lo ha ido aproximando ya a la isla de Jamaica. Sus áreas de lluvia han estado afectando a Haití, la República Dominicana y un sistema que se mantiene, como les decía, desplazándose rápidamente. A las 6 de la mañana su posición lo sitúa a unos 260 kilómetros al este-sudeste de Kingston, la capital de Jamaica, y a unos 470 kilómetros aproximadamente al sudeste de Cabo Cruz, el extremo más occidental de la provincia de Granma. Este sistema ha continuado desplazándose con este rumbo próximo al oeste-noroeste, les decía que bastante rápido, y ha ido aumentando también su valor de presión. La presión mínima central ha ascendido ligeramente a unos 946 hectopascal. Este sistema, pues, también ha mostrado en las imágenes de satélite un debilitamiento en cuanto a su patrón. Teníamos ayer en la noche el ojo prácticamente bien visible, pero ya ha ido prácticamente disminuyendo el patrón nuboso de este sistema, aunque se mantiene, reiteramos, como un huracán intenso. Debe aproximarse durante el resto de la jornada de hoy a la isla de Jamaica, la que debe azotar probablemente todavía como huracán, al menos categoría 3 en la escala Saffir-Sinsu. ¿Qué está haciendo que Beryl se mueva con este movimiento? Las corrientes que se mantienen del oeste, del este, es decir, el este-sudeste, lo que hace que se mueva rápidamente, aunque su velocidad de traslación debe ir disminuyendo ligeramente durante las próximas horas. Esto lo va a hacer transitar sobre el mar Caribe Occidental, ya vamos a decir que ascendiendo un poco más en latitud, un movimiento más hacia el oeste-noroeste, una vez que se aproxime ya durante el próximo jueves a viernes a la península de Yucatán. Los modelos de pronóstico tienen, pues, bastante coincidencia con qué debe ocurrir en las próximas horas, un movimiento a las próximas 12 a 24 horas, muy próximo, o incluso pudiera su centro no cruzar directamente sobre la isla de Jamaica, pero con una tendencia a hacerlo más hacia el sur. Debe transitar, como les decía, ya durante las primeras horas de la tarde hoy, sobre o muy próximo al territorio de Jamaica, una vez ya en la tarde, pues, irse aproximando a la península de Yucatán, en la que llegaría ya probablemente hacia la madrugada de jueves a viernes. El tránsito de este sistema al sur de la chipiola cubana, pues, va a tener algunos efectos indirectos sobre el territorio nacional. Como veíamos, aunque está bastante al sur de la República Dominicana, hoy día está produciendo lluvias, y este es uno de los elementos que, bueno, ya van a comenzar a sentirse durante la jornada de hoy en la parte oriental del país. En esta imagen ampliada podemos ver la circulación bien externa de este sistema, como ya alguna nubosidad llega a la parte oriental del país. Estos son principalmente nublados altos asociados al flujo de salida. No es lluvia, pero con la proximidad de este sistema a la isla de Jamaica, bien al sur de la imagen, pues, irá aproximándose también estas áreas de lluvia hacia la parte oriental del país. Lluvias que pueden ocurrir, además de esta circulación principal, de bandas que están un poco más alejadas de su centro y donde pueden haber algunos acumulados importantes. También hay que recargar que la zona oriental del país, producto del relieve, las zonas montañosas, pues, amplifican un poco más estas precipitaciones. Por tanto, sobre todo durante la tarde, estas lluvias pueden llegar a ser fuertes en zonas de la parte oriental del país. También se incrementarán desde la tarde y sobre todo hacia la noche en zonas de la costa sur de la región central del territorio, donde la circulación más externa de Bering puede también provocar alguna lluvia fuerte en estas localidades. Las lluvias que, en el caso del occidente, también ocurrirían ya hacia horas de la noche, pero sobre todo en las zonas más acerturas, la isla de la juventud, en algún punto de la costa sur occidental, donde también tendremos alguna lluvia durante la noche, al igual que en el centro del país, pero por el rápido movimiento de este sistema, ya probablemente vayan disminuyendo algo, sobre todo hacia el extremo más oriental del país. El otro efecto importante de este sistema van a ser, pues, los vientos no van a ser muy fuertes, porque vamos a tener una disminución en cuanto a su categoría. Ya, ya a través, o una vez que cruza a través de Jamaica, incluso pudiera ser huracán categoría 1 o 2 en la escala San Francisco, pero va a incrementar los vientos en zonas de la parte oriental. En general, en todo el país, vientos entre el nordeste y el este, 20 a 35 kilómetros por hora, con algunas rachas superiores, pero en el sur oriental, sobre todo en la provincia de Granma, pueden llegar a ser o tener valores sostenidos por encima de los 40 a 55 kilómetros por hora, con algunas rachas superiores. Entonces, estos vientos, pues, también pueden incrementarse en algunas áreas de lluvia asociadas a estas bandas más externas de la circulación de Beryl, vientos que pueden ser fuertes y no estar relacionados con la cercanía o no de este sistema. El otro efecto que también, pues, se deriva de los vientos es el efecto del mar. Vamos a tener marejadas desde las primeras horas del día en ambas costas de la región oriental, pero desde la tarde se incrementarán a fuertes marejadas en el sur de la región oriental. Estas fuertes marejadas en algunos puntos del sur del oriente, sobre todo en la provincia de Granma, también en la provincia de Santiago de Cuba, específicamente en el municipio de Guamá, puede provocar inundaciones costeras de ligeras a moderadas durante la jornada de hoy. En el resto del país tendremos para el día de hoy condiciones de oleaje durante la tarde, pero como este es un proceso que estará acompañando el tránsito de Beryl al sur del territorio cubano, ya desde la próxima madrugada, pues, se irán trasladando también estas marejadas a la parte central y al occidente del país, donde ya desde la mañana del jueves pueden provocar fuertes marejadas en el sur de la parte occidental, la isla de la Juventud, de la Chipiela, de los Canarreos y el extremo más occidental del país, donde también puede haber algunas inundaciones costeras de ligeras a moderadas. Lo mismo ocurrirá también con las lluvias, ya al estar un poco más cerca del occidente del país, pues las bandas exteriores también pueden provocar algunas lluvias que pueden ser fuertes en el occidente. De igual manera incrementará ligeramente la fuerza del viento, pero una vez que ya esté al sur o más cercano al sur del occidente cubano, también estará un poco más debilitado y por eso, pues, estos vientos algo fuertes se sentirían sobre todo en las provincias o en la zona más hacia el sur del occidente, en la provincia de Pinar del Río y en el municipio especial Isla de la Juventud. Así que, para la jornada de hoy, también tendremos con el tránsito de Beryl una disminución en cuanto a las temperaturas en el oriente cubano, en el resto del país, 31 a 32 grados Celsius y para la noche poco cambio también en cuanto a los valores de temperatura. En resumen, para esta jornada, pues, Beryl continúa siendo un huracán intenso, categoría 4 en la escala Sanford Simpson, estará transitando durante el día de hoy al sur o próximo al sur del territorio cubano sobre la isla de Jamaica o incluso su centro pudiera no cruzar sobre el territorio jamaiquino, disminuyendo ligeramente su velocidad de traslación y también su intensidad, aunque se mantendrá como un huracán de gran importancia, al menos en su tránsito al sur del territorio cubano, donde incrementará para hoy, sobre todo, la probabilidad de lluvias en la parte oriental del país, también en algunos puntos del centro, donde no se descarta que estas lluvias sean fuertes. También incrementará algo la fuerza del viento, sobre todo en localidades del sur oriental, principalmente la provincia de Granma, que pudiera ser el territorio más cercano al centro de circulación de este sistema. Y, bueno, también el efecto del mar, que producirá fuertes marejadas en el sur del oriente cubano, donde puede haber inundaciones costeras de ligeras a moderadas. Vamos a seguir actualizando en otros espacios informativos, pues ya lo que le adelantamos que puede ocurrir a partir de la jornada de mañana jueves, una vez que este sistema continúe transitando, afortunadamente, bastante rápido al sur del territorio cubano. Mientras tanto, pues usted continúe acá en la sintonía de la emisión y tenga muy buenos días.